Sábado de la tercera semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 40 al 69 En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida Y a pesar de esto algunos de ustedes no creen En efecto Jesús sabía desde el principio Quién no creía y quién habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás Y ya no querían andar con él Entonces Jesús le dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de hoy El pasaje final del capítulo 6 de San Juan Con las reacciones que produce en sus oyentes El discurso de Jesús sobre el pan de la vida Para algunos resulta duro, imposible de admitir No se sabe que les ha escandalizado más El que Jesús sea un obrero del pueblo Aunque sea mostrado buen predicador y haga milagros Y afirme con decisión que Él es el enviado de Dios Y hay que creer en Él para tener vida O bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre Con una alusión al sacramento corístico que ellos no podían entender todavía Ténganse en cuenta que el texto griego al hablar de comer Utiliza el verbo trogo Que tiene el matiz de masticar Jesús trata de darle pistas Para que sepan entender su doble manifestación Tanto la afirmación de que ha bajado del cielo Como la que hay que comer su carne Solo tendría en su sentido después de la Pascua Cuando Jesús haya subido al Padre Resucitado por el Espíritu Y cuando haya descendido del mismo Espíritu sobre los discípulos Dándole los ojos de la fe Para entender la donación del Jesús Pascual Como pan verdadero Por eso Jesús explica que Al contraponer el Espíritu a la carne No se refería a ningún desprecio de lo corporal Ni siquiera al menosprecio de nuestra condición carnal Lo que Jesús quiso decir es que el Espíritu es quien nos hace comprender Lo que significa todo eso de la identidad Entre el pan y el cuerpo de Cristo Pero no parece bastar Desde entonces dice el texto Muchos discípulos lo abandonaron y no andaban con él Solo el grupo de discípulos Cuyo portavoz es Pedro Le permanecen fieles Tal vez no han entendido del todo sus afirmaciones Pero creen en él y le siguen Jesús estaba dispuesto a seguir su camino él solo Así de fuertes eran sus convicciones Por lo demás la respuesta de Pedro es genial Le dice Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida eterna O sea quiso decirle que después de haberlo conocido Y de haber convivido con él ¿A dónde nos vamos a meter? La vida sin ti ya no tiene sentido Nosotros somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús Como fruto de cada Eucaristía En la que acogemos con fe su palabra En las lecturas Y la recibimos a él mismo como alimento de vida Imitemos la actitud de Pedro Y digamos también como él Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida eterna Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones